Gáne ser párroco, por decirlo de alguna manera, atiéndalo bien. Sí, sí, a mí me tocó una vez una señora que me vino a decir algo y ella estaba equivocada, ¿no? O sea, ella estaba equivocada y pensaba que yo había hecho algo, ¿no? Y entonces vino y así, fortísimo, ¿no? ¿Por qué si en la comunión es momento... Voy a parafrasear la pregunta porque creo que ya subió. ¿Pero por qué no se hace silencio y por qué se canta? Mire, el canto es importante en la liturgia. San Agustín decía, ¿quién canta? Ahora, dos veces. Lógicamente, entiendo su preocupación y su propuesta. Usted puede hablar con el párroco, hable con el consejo de pastoral y diga que si antes se hacían dos cantos en la comunión, que usted quisiera tener un momento de silencio. De hecho, el Santo Padre Francisco ha recomendado varios silencios en la liturgia, en la Gaudium. Estoy confundiendo la Academia del PES con la Evangelium Gaudium. Recomienda al Santo Padre el silencio después de la predicación, el silencio después de la comunión. Es importantísimo el silencio después de la comunión. Nosotros acá en mi parroquia tenemos silencio después de la comunión. Y es importante. Claro que el coro canta igual, el coro canta igual, pero hay un espacio en el que el sacerdote puede hacer un silencio antes de la oración poscomunión. Propóngale a su párroco con cariño, con respeto. Dígale por qué usted le propone el silencio después de la comunión. Pero lo digo así, perdonen que lo remarque, porque algunos laicos hacen observaciones a los sacerdotes de una manera indebida. Entonces, ganes el párroco, por decirlo de alguna manera. Atiéndalo bien. Sí, a mí me tocó una vez una señora que me vino a decir algo y ella estaba equivocada, ¿no? O sea, ella estaba equivocada y pensaba que yo había hecho algo, ¿no? Y entonces vino y así fortísimo, ¿no? Yo, yo, bueno, yo realmente no soy de carácter fuerte y no voy a estar como peleando o enojándome o algo así, sino, no, no, señora, no, 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 eso no es así. Venga, le explico, no, no, no. Y luego se me hizo amiguísima, ¿no? Pero si yo hubiese sido otro, ¿no? De un carácter normal, normal. Quizá yo soy demasiado suave, ¿no? Si hubiese un carácter normal, se hubiese enojado un poco, ¿no? Y hubiese salido la señora bien regañada, ¿no? Yo, yo sí le dije un poquito, ¿no? Inclusive con buenas palabras le dije, tiene que confesarse, ¿no? Le dije, y cuando usted pueda, confíese porque eso no estaba bien, usted estaba juzgando acá, acá, acá. Y luego amiguísimos, luego siempre me buscaba, decía, yo quiero hablar con ese padrecito, ¿no? Y luego hablaba y todo. Ya estaba de buenas, ¿no? Pero sí, sí, a veces como que mal manejada la ira santa, por un lado, ¿no? Que se desborda y luego se hace ya no santa, sino ya muy humana esa ira. Y terminan intentando corregir, haciendo una obra de caridad, pero terminan haciendo más bien una obra de ira, no sé. En vez de caridad, más bien de menosprecio, de daño, inclusive a veces de ruptura, ¿no? Entre el párroco y el fiel, ¿no? Entre el párroco y el fiel. Entre el párroco y el fiel. Gracias por ver el video.